Holy shit nigga, you know tiki cancha cancha Kobe Bryant is like the world Palpitalo, 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 palpitalo Palpitalo, 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 palpitalo Tengo una mujer que hace al pie quiere pitalo Cuando ella se siente ya hace al pie quiere fumarlo Dale dos patas, pásalo pa' atrás, pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás Dale dos patas, pásalo pa' atrás, pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás, pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás La mujer que no lo pita a mi no me conquita La mujer que no lo pita, a mí no me conquista El cajada de la risa El cajada de la risa Tú subes para abajo, tú bajas para arriba La gallina marejando y lo ganko con la chiva La una son la dos, la tres son la cuatro Ocho de hir وe los tengo entonces yo sigo fumando Acero fue que se apagó esto Entonces yo sigo fumando Yo tengo una mujer que ese pin quiere pintarlo Cuando ella se siente, ella ese pin quiere fumarlo Dale dos patas, pásalo pa' atrás Pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás Dale dos patas, pásalo pa' atrás Pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás Dale dos patas, pásalo pa' atrás Pásalo, pásalo, pásalo pa' atrás Palpítalo, palpítalo Palpítalo, palpítalo Palpítalo, pítalo, pítalo Pítalo, pítalo, pítalo Palpítalo, palpítalo Galpítalo, palpítalo, palpítalo, pítalo, 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 pítalo. Alín de Monty, exótico de este lado, acero desgraciao, pítalo, píntalo, pítalo, 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 Sammy estilo, pítalo, pítalo, el biberón fin, pítalo, pítalo, el chino, el chino.